Hola, me presento, me llamo Lucas Castel y vengo aquí porque quiero contarte Hace tiempo comencé a hacer videos, es mi pasión y no dejaré de hacerlo Al principio no me apoyaba nadie, como mucho me llegaba a mirarme En mi escuela no paraban y sentarme profesoros, compañeros Gente indetestable Paso el tiempo y no creerán lo que ocurrió Mil personas se convirtieron en millón Me libré de la gente que me odió Hoy estamos celebrando porque somos Tres millones Mi vida se comenzó a transformar Comenzaron en la calle a saludar Piden fotos y abrazan sin cesar Esto es una locura, estoy soñando a crear Tres millones Tres millones Muchos proyectos y videos por grabar, nunca pienso detenerme, es lo que amo de verdad Tres millones, yes, tres millones, yes, tres millones, yes, tres millones, yes Muchas gracias por estar siempre en el canal Por las suscripciones y por supuesto siempre por los likes No quiero sonar cursi, pero yo los quiero mucho de verdad Espero hacer reírte y que puedas por un rato los problemas olvidar Los problemas olvidar Los problemas olvidar, yes Lugas Castle, 2017, en vivo Desde Miami, Hong Kong, Chernobyl, Argentina, papá Para vos, que me seguís hace mucho tiempo Gracias mi corazón, muchas gracias